Primero siglo-final del torneo de paleta goma de Getafe. Juega Nugo contra Pablo. Uh, no, jade. Juega Nugo contra Pablo. Um, um, um. Buen punto como he visto, aunque esté cansado, luego vas por encima y te recuperas, que pena esa de tocarla un poco. Bueno, bueno. Buen punto como he visto. Buen punto como he visto. Buen punto como he visto. ¡Vamos!